Muy bien, Shavua Tov, entonces vamos a empezar. Estamos entonces en las leyes de la Shonarrá. Hay una cosa muy importante que quería decir antes de empezar, que tenemos que recordar que estamos leyendo y parece que las cosas se repiten y se repiten y se repiten, pero una de las cosas que nos dice, por ejemplo, Mesilad Yisharim, que aunque el libro de Mesilad Yisharim es uno de los libros más famosos que hay de la última época, de cómo despertar nuestros valores verdaderos y servir a Dios realmente en forma muy, muy elevada y ir creciendo y creciendo. Él dice, este libro, si tú lo lees una vez, casi no va a encontrar ninguna... no ha encontrado ninguna cosa novedosa, ninguna cosa que no conocías de antes. Y el bien verdadero que va a poder recibir de este libro, dice él, es cuando tú lo estés repasando una y otra vez. Shalom, señor Yishar, qué bueno que lo veo. Baruj Hashem. Toda la verdad que viene. Gracias por estar con nosotros. Entonces, una de las cosas que nos dice el Mesilad Yisharim, que si este libro lo lee una vez, aunque sea un libro tan famoso, que los grandes sabios de Israel, como el Gaon de Vilna, dijo, si yo pudiera ir donde el Ramjal, el Ramajal Lutzato a Italia, hubiera ido caminando a poder estudiar con él. Pero si usted lee este libro una vez, casi no va a encontrar ninguna novedad. Y el Ramjal nos dice, si tú quieres sacar provecho verdadero de este libro, tienes que estar volviendo y repasándolo una y otra vez, una y otra vez. Hasta que tú puedas interiorizar las cosas que se están hablando acá. Si no son cosas simpáticas, pero uno no es capaz de interiorizarlas. Entonces, por eso es tan importante él otra vez estudiarlo, ver otro caso, otro caso. Uno empieza a grabarse esto en la cabeza. Uno empieza, como dijo Rabequiva. Rabequiva dijo a sí mismo que él sintió que tiene un corazón de piedra. Y dijo, ¿cómo vio su solución? Rabequiva, que era uno de los grandes pilares de toda la Torah. Él, al principio, sentía que tenía un corazón de piedra. Y dijo, cuando yo, la Torah se parece al agua. Ah, Shalom Alejem. Hola, ¿qué tal? Calma, bienvenido. Total, eres top. Eres top. Entonces, dice, Rabequiva decía que mi corazón es como piedra. Y una vez vio una piedra que tenía un agujero, que le caía una gotita, otra gotita, otra gotita. Y dijo, la Torah se asemeja al agua. Y mi corazón es como la piedra. Si yo le tiro un balde de agua a la piedra, no va a pasar nada. Pero si yo le doy constantemente una gota, otra gota, otra gota, al final se hizo un agujero en la piedra. Y eso, así vio Rabequiva, que después se hizo el gran, uno de los más grandes sabios de Israel. Entonces, igual acá. Aunque pareciera que ya hemos estudiado tantos casos de la Shonarrá. Hemos visto los mismos detalles, se repite. Pero son como gotas de agua, que están cayendo en nuestro corazón. Uno no se da cuenta, pero otra vez, y otra vez, y otra vez, al final va a influenciar en nosotros y sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, veo en mí que de repente uno habla y después muchas veces se arrepiente de lo que dijo. Lentamente uno empieza a tener control. Y dice, ahora quiero decir esto, y frena. Y empieza a tener control de no hablar sin pensar, sin revisar. Y todo esto se logra después de otra gota, y otra gota en el tema, y otra gota en el tema. Entonces hay que saber que aunque parece difícil esto, y es difícil, es difícil vencer esta naturaleza que quiere seguir, quiere ver cosas nuevas, 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 y no repasar, y no repasar, y no volver. Como dijimos entonces al principio, Ramjal dice, el libro tan grande que es Mesilad Yisharim, el sendero a lo recto, si tú no lo estás repasando constantemente, casi no vas a recibir ningún beneficio de él. Aunque sea un libro tan, tan famoso, tan grande. Entonces, esa es la importancia del repaso, de volver, de estudiar otro caso, otro caso. Aunque pareciera ser algo que no tiene mucho valor. He equivocado. Esta gota constante en este tema, otra, otra. Entonces, por eso, vamos a seguir estudiando este libro, y después otro, y aunque vuelva a las mismas cosas, si Dios quiere que tengamos paciencia, y la Torah haga su trabajo dentro de nuestro corazón, que es como vimos una vez en el capítulo quinto de Mesilad Yisharim, que la Torah es el remedio, el que creó, Dios que creó al Yetzarará, este instinto para que tengamos libre albedrío, que muchas veces nos domina, es el remedio para poder vencerlo. Entonces, tenemos que seguir, seguir lentamente, hasta que la Torah haga su trabajo sobre nosotros, y no ingrese la Kedusha, la santidad que tiene que tener cada uno de nosotros. Muy bien, después de esto, entonces, vamos a seguir. Quería explicar esto, porque a veces, puede ser que una persona ya se cansó de tanto escuchar las mismas cosas, pero tiene valor, tiene que saber que tiene valor. Y Mesilad Yisharim, otra vez estudiarlo, y otra vez estudiarlo. Así realmente va a influir en nosotros. Entonces, paciencia, fuerza, y dejemos a la Torah que haga su trabajo con nosotros, que Dios ingrese la santidad de él por medio de la Torah en nuestro interior, y ilumine nuestra alma, para poder ver las cosas más claras y entender la verdad real. Entonces, así seguimos, entonces, un poco en la ley de la Yonara. La última vez vimos siete condiciones que se necesitan para poder hablar de otra persona, si se acuerdan. Ahora vamos a ver un poquito en una de las leyes que vienen. Y entonces dice así, la primera ley, estamos en el capítulo 10, la segunda ley, dice así. Cuando se hizo algo, alguien le hizo algo malo a un pariente tuyo, a un cercano tuyo. Dice la ley así. Si entonces se cumplieron las siete condiciones que vimos la semana pasada. Y tú ya puedes hablar de esta persona que hizo una falta, un daño al otro. Aunque el que recibió el daño, el que sufrió, no te pidió. Pero tú, si tú crees que con esto que vas a contar, como dijimos, va a haber un beneficio para esta persona, tú ya puedes contar. Pero si no se cumplieron las siete condiciones que vimos en la ley anterior. Pero si no se cumplieron las siete condiciones anteriores, no se puede hablar de esta otra persona. Aunque el que sufrió el daño, te pida a ti. Por favor, cuenta esto para que me ayude. Si no se cumplieron las siete condiciones, no puedo. Dice así. Y esto que estamos hablando, cae sobre cualquier persona. Aun cuando el que sufrió es pariente tuyo, y a ti ya te duele mucho esto. Él no tiene ningún permiso para contar esto a los demás. Hasta que no se cumplan las siete condiciones por completo que estábamos hablando. Por el contrario, si estamos hablando de un pariente tuyo, de una persona cercana a ti que le hicieron un daño, tú tienes que revisar con más cuidado que se estén cumpliendo las siete condiciones, porque a ti es como que te hayan dañado a ti y tu naturaleza quiere vengarse, quiere devolver lo que le hicieron a alguien tan cercano tuyo. Porque en estos casos es más posible que tú caigas en la zona ra y no se estén cumpliendo bien las siete condiciones. Cuando tú escuchaste a alguien que hizo algo malo, o un daño a un pariente tuyo, a un cercano tuyo, tú te vas a apurar, tú te vas con más fuerza a levantar, a tratar de contar del daño que se hizo. Antes que revisaron bien, bien, si este caso que estamos hablando ahora, que yo quiero contar, se están cumpliendo las siete condiciones que me permiten hablar de él. Entonces eso es lo que dice esta ley, que con tus cercanos tienes que tener más cuidado de lo normal. Antes de empezar a hablar. Seguimos. Otra ley que dice acá, no vayas a avergonzar a una persona que te hizo algo malo. Si una persona te engañó. O te avergonzó. O te hizo otro daño. No puedes contar esto a los demás. Tú no puedes contar todo esto a los demás hasta que tú estás seguro que están las condiciones para contar. Tú puedes decir con mucha facilidad, mira, yo no tengo ningún interés de vengarme de él, de hacerle un daño, pero yo quiero contar para que la gente sepa y se cuida de él, por ejemplo. Tú no puedes hablar de esta persona que te hizo este mal. Es muy, 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 hay muchas, muchas posibilidades que acá tú vas a hablar por venganza. Tú te dolió y quieres contar lo que te hizo para poder desahogarte y vengarte un poco de él, devolverle esto que te hizo a ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque ahora que se te hizo a ti esto es muy, muy posible que el deseo no es por cumplir la mitzvah de advertir a los demás y cuidar a los demás, sino un tipo de venganza personal contra esta persona. Si tú hubieras escuchado que se acaba de escapar un ladrón de la cárcel. Y escuchaste que este ladrón está moviéndose en tu sector. No hay ninguna duda que tú cerrarías las puertas de tu casa totalmente con llave. Y seguro que cerrarías el auto y todos tus bienes los sacarías del jardín por el temor de que este ladrón que está dando vueltas por acá cerca te dijeron para que este ladrón pueda hacer un daño con tus bienes. Así tú tienes que tener cuidado cuando tú estás enojado con una persona, con un prójimo tuyo. En este momento está el Yetzirara esperando robarte, hacerte caer. ¿Cómo? Vengándote. Vengándote. Es el deseo de él. Y si no es el momento que se está permitido hacerlo, tú vas a caer. Y tú puedes ahora, por este deseo de que el otro te hizo algo, vengarte y devolverle y caer en la prohibición de la Shonara. Y por eso, en este momento, tú tienes que hacer un esfuerzo mucho más grande para cuidarte y que no te vaya tu Yetzir a engañar. Y te haga pensar, es como un ladrón, como el ejemplo que dio el rabbi. Igual, está ahora en tu sector, este Yetzir está despertando y lo único que quiere es hacerte caer en esto. Da un ejemplo acá al rabbi y dice así. Yacob empezó a contarle a Nahum sobre algo negativo de Moshe. Yacob entonces le contó a Nahum sobre Moshe. Y cuando Nahum le dijo, mira, yo no quiero escuchar la Shonara, perdona. Y Yacob le dijo, no, no me escuches, no me malentiendas. No, yo no estoy hablando ahora porque tengo algo en contra de él o estoy enojado con él. Pero tú tienes que saber que Moshe tiene la costumbre siempre de pasar a llevar a los demás y hablar mal de los demás. Y a avergonzar a los demás. Yo creo que a este tipo de personas hay que enseñarle. Imagínate que la semana pasada, cuando estábamos en el colegio, él me avergonzó delante de todos. Yacob inmediatamente le dijo a Yacob. Si en verdad tú no tienes un odio especial ahora contra Moshe. Está hablando por la verdad y no por un odio. Dice Nahum, si tú estás buscando la verdad, ¿por qué hasta hoy día no hablaste de esto para advertir a los demás? Solo después de lo que él te hizo la semana pasada empezaste a hacer esto y hablar mal de él. No será en verdad porque es por tu odio que estás hablando mal de él. Porque si estás buscando la verdad y como él es una persona negativa que hay que cuidarse de él porque no lo hiciste antes. Y entonces, aunque una persona como nosotros, esto es lo importante que tenemos que entender bien. Yo creo que la mayoría o mucha gente realmente actuaría como lo hizo acá Yacob. Él quiere contar lo que hicieron. Pero, Rega, dime, ¿se están cumpliendo las siete condiciones? ¿Por qué le quieres contar? ¿Es como un tipo de ensuciarle el nombre, avergonzarlo, vengarte de lo que él te hizo? ¿O aquí van a cumplirse las siete condiciones y una de ellas es arreglar la situación, que el otro cambie? ¿Qué beneficio tiene acá? ¿Estás solo contando algo negativo? ¡Por venganza! Y según la Torah, esto está prohibido. Y otra vez, en estas cosas pequeñas, es donde se nos mide a nosotros si estamos sirviendo a Dios o no. Dios ya no nos mide a nosotros si estamos robando, pegando. No, eso seguro que no está en nosotros para nada. Pero en cosas más delicadas, donde mi naturaleza me domina, ella es la que me impulsa y me mueve, o es mi deseo de servir a Dios. Y en estas cosas tan pequeñas es donde se nos mide a nosotros. Entonces tú tienes que ver lo fantástico, lo maravilloso que tenemos que recordar, que al final Dios nos dice, esto es un pecado, significa que tú tienes la fortaleza, tienes el nivel de poderte realmente controlar y tener un dominio personal a este nivel. De cómo hablas, de cómo piensas, de cómo actúas. Y no dejarte llevar por tu naturaleza. Tu naturaleza te impulsa esto. Tú tienes que ser capaz de... Pero una pregunta, pero el sentimiento lo lleva a uno, ¿no? El sentimiento le ayuda a desahogarse, le ayuda... es difícil controlar el sentimiento. Eso es justo lo que nosotros estamos estudiando. Cuando un hombre, como yo conté hace un tiempo, un joven que estudia con nosotros, vio a una niña en el tren y él era religioso y ella no. Y la dio... y le gustó mucho. Muy difícil controlar sus sentimientos. Y se conocieron, se casaron y al mes se divorciaron. Y los dos estaban llorando después. Nahón tiene razón. Había una persona, dos personas que pelearon por un estacionamiento. Uno sacó una pistola y lo mató. Nahón. Entonces, Nahón tiene que... ese es el problema. Nosotros tenemos que aprender cómo dominar estos sentimientos. Estos sentimientos son animales. A veces un animal doméstico, pero está siendo contra la voluntad de Dios. Tú estás haciendo un pecado tan grande contra la voluntad de Dios. Y a veces un animal, animal. Tú no puedes dejarte guiar por tu naturaleza. Tu naturaleza, aunque sea muy normal, como estamos viendo acá, algo que puede pasarnos a todos nosotros, tenemos que aprender a dominarla. Y cuando tú evitas hacer un pecado, es como que hiciste una mitzvá. Y esta capacidad de dominar tu naturaleza y no dejar... Como hoy día me dijo una persona que estudiamos, te digo que yo dejé de fumar. Aunque el fumar, dicen los científicos, es uno de los vicios más grandes que hay. Es casi como una droga. Él me contó. Entonces él me dijo, ¿sabes por qué dejé de fumar? Porque me sentía esclavo. De repente en medio de la noche, aunque sufría en Shabbatot, cuando tenía que cumplir Shabbat y no fumar, sufría. Pero de repente en medio de la noche, sentía el deseo de fumar. Y era tan fuerte en mí, que me levantaba, iba no sé hasta dónde en el auto, a buscar un lugar donde esté abierto para fumar. Sentía que yo estoy dominado por este vicio. Que él me domina, que soy esclavo de él. Hasta que decidió parar, con un esfuerzo tremendo. Es así, en todo esto, la salida de Egipto que nosotros recordamos todos los días de nuestra vida, dos veces al día. No es sólo para recordar lo que pasó, sino entender que dentro de nosotros hay una naturaleza que viene del alma animal, que te domina sin darte cuenta. A veces te das cuenta como este hombre se dio cuenta y dijo, no soporto más. Y hay veces que tú te dejas dominar porque es más cómodo. Este deseo de hablar mal viene de tu naturaleza animal, de tu alma animal. Y tú no tienes que dejar dominarte. Tú tienes que rechazar esto y decir, no, yo no quiero esto. Yo no quiero servir a esta alma, yo quiero servir a Dios. Y ahí está tu libre albedrío. Y ahí está tu crecimiento tremendo como persona. Realmente tu realización como persona. Realmente empiezas a ser libre. Pero tengo un deseo muy grande que me impulsa para allá. Sí, te estás dominando. Tú eres esclavo de tus deseos. Y cuando tú te liberas, tú eres el hombre, como dicen los sabios, el siervo de Dios es realmente la persona que es libre. Realmente el hombre es libre. Porque lo que Dios te mandó y te dijo, cuídate de hacer esto, es donde hay dominio de tu alma animal. Y cuando tú no le haces caso y lo rechazas y vences este deseo, en otras palabras, estás sacándote el dominio sobre ti del alma animal. Tú estás saliendo a la libertad verdadera tuya. Por eso tienes tanto valor. A veces el daño que te hace esta alma animal se ve como te vuelve un criminal. A veces no se nota tanto. Y eso es lo peligroso porque no se nota tanto. Tú nos dices, por qué no, es más cómodo ser con esta alma animal. Y el daño no se ve tan grave. Pero ante Dios sí. Ante Dios uno no está cumpliendo con su obligación como persona, como criatura de él. Sigamos un poco más. Una persona que ahora quiere contar al daño que le hizo su compañero para realmente evitar un daño futuro o pérdida. Ahora vamos a ver si hay veces que sí tú puedes contar para protegerse. Hay veces que me va a contar, pero tienes que tener mucho cuidado. Examinar bien si este deseo interno mío viene de mi alma divina o mi alma animal. En otras palabras, como lo reviso, con estas siete condiciones. Si se cumplen, dice Dios, es tu parte divina. Si no se cumplen, cuídate, es tu parte animal. Aunque es tan natural, sí, mi parte animal es natural. Pero me está dominando. Entonces dice así. Aunque a pesar de la ley que vimos en la ley anterior, que cuando a uno le hacen un daño, él tiene mucha tendencia a vengarse. Si alguien me hizo un daño, yo tengo que tener mucho cuidado de contar esto a los demás. Pero en verdad, si yo puedo recuperar lo que perdí o el daño que me hicieron, entonces yo puedo contar esto. Como dijimos, hay veces que se puede. Y como dijimos antes, una persona que está dolida, él no se sienta mucho a pensar si su acción y su respuesta va a ser correcta o incorrecta, según la ley o no la ley. Él quiere actuar rápido. Él está ansioso de devolver. Y por eso, él tiene que fijarse. Vamos ahora a revisar las siete condiciones que dijimos antes, en forma rápida, para darnos un ejemplo de cómo él debe actuar, cuidándose. Antes de que yo me permito a mí mismo contar el daño que me hicieron, tengo que revisar bien si tengo, si se están cumpliendo las siete condiciones. Él tiene que tener cuidado y ver si están cumpliendo las siete condiciones. Y tú tienes que tener cuidado, no apúrate, no te apures. Revisa bien, piensa bien lo que quiere hacer, si está correcto o no correcto. Si falta una de las siete condiciones ya, esto en vez de ser una mitzvá, lo que quiere hacer, se va a convertir en una prohibición. Y no puede. Aleph, primero. Él va a repasar las siete condiciones para que recordemos bien. Y con esto, esta ley, terminamos esto y seguimos con Mesirah Yisharim. Dice así. Aleph, primero. Kabanata mesapel jayebel liyot leyem toelet bilvat. La intención tuya cuando quieres contar sobre esto, tiene que ser solo con deseo de un beneficio. O para recibir de vuelta lo que perdiste, o para arreglar este daño que se hizo, el otro que hizo este daño puede hacer chuvá, arrepentirse. O para evitar que esto se repita, que haya un daño en el futuro de nuevo. Primera condición, tiene que haber beneficio. Segundo. Segundo. Tú tienes que estar seguro que él fue el culpable. Y no que escuchaste de los demás que te dijeron que fue él. En ese caso tú ya no puedes hablar. Tú tienes que estar 100% seguro, sin ninguna duda que éste es el que hizo el problema. Tercero. Tienes que estar seguro que lo que él hizo es algo que está mal. Porque puede ser que cuando lo estudies esto más profundamente, llegue a la conclusión que era realmente lo que había que hacer en este caso. Entonces, hay que saber, porque hay veces realmente, que este acto te parece a simple vista como un acto equivocado. Pero realmente hay veces que es el acto que hay que hacer, que es correcto, que era lo que tenía que hacer. En este caso había necesidad de enojarse, en verdad, de llamar la atención fuerte para evitar este problema. A ti te pareció algo que fue negativo. Tú tienes que pensar bien si realmente era un acto negativo. Cuarto. Si tú puedes llegar a este beneficio solo llamándole la atención en forma personal a esta persona, no tienes ningún permiso para hablar esto en público. Si tú puedes conseguir esto de otra forma. Tienes prohibido, cuando estás contando lo que pasó, de exagerar en lo que pasó o agregar alguna cosa que no es la verdad exacta. Tampoco no puedes dejar de contar las cosas positivas de esta otra persona, que tal vez pueden explicar su conducta mejor. Tú no puedes eliminar esas cosas. Tienes que contar todo el cuento exacto como fue. Muchas veces, el que sufrió el daño, exagera después cuando está contando esto con los demás. Y así, tú tienes que tener mucho cuidado de contar exactamente lo que pasó acá. Sin agregar, sin quitar, también las cosas buenas que se pueden entender de que él tenía alguna razón también contarla. Sexto. 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 Ve, lo, les apere, está para ti. Ah. Dijimos antes que uno tiene que llamarle la atención primero a él solo. Que él no vuelva a hacer algo así, que él se disculpe o algo así. Antes de contar. Ahora, no como expliqué antes, ahora tiene otra cosa que dice acá, la sexta. Que si tú puedes conseguir esto de otra forma, tú tienes que, no puedes contarlo. Tú tienes que buscar la otra forma. Tal vez habla con un rap de él, con un amigo de él que le trate de persuadir que devuelva lo que hizo, que se arrepienta, que pida perdón, antes de contar este acto negativo que se te hizo a ti. Y también, dice acá algo muy importante. Si tú puedes, si tú tienes que contar al final, y una mitzvá contar esto, y tú puedes evitar contar algo grave que él te hizo y se va a llevar a la solución verdadera al final, tú no tienes que contar esto. O sea, entre todo el cuento que pasó, que te insultó, que te hizo algo daño, tú puedes llegar a la solución de todo esto, que él se arrepienta, que te devuelva, que te pague el daño, que es lo que se hizo, sin contar todos los detalles, tú tienes que evitar contar todos los detalles, donde lo deja peor a él. Si ya puedes conseguir este bien, de otra forma, sin dañar su persona mucho. Si puedes conseguirlo de otra forma, entonces no vas a hablar de esto. Y la séptima condición, Y la séptima cosa, que tú no puedes. Entonces, si este hombre va a recibir un castigo más grande de lo que se merece según la Torah, ya no puedes contar esto. O sea, si por esto este hombre le van a golpear, le van a pegar, lo van a meter en la cárcel, por no sé por cuánto tiempo, por una cosa que realmente según la Torah fue algo negativo, pero no se merece ese castigo, tú ya no puedes hablar. Entonces, antes de contar algo así, se tiene que tener mucho cuidado, que se están cumpliendo las siete condiciones. Muy bien, hasta acá, sobre la Yonara. Ahora vamos a seguir con Mesilayi Yisharim. Si alguien quiere preguntar algo de lo que estudiamos, o de lo de Mesilayi Yisharim, puede, si quiere ahora, si no, seguimos nomás. No sé si alguien quiere decir algo. Si no, podemos seguir. Estamos, la última vez vimos Hilul Hashem, si se acuerdan. Ahora vamos a seguir con otras cosas que el hombre tiene que cuidarse. Dice acá el Rav, Beine, estamos en el capítulo 11 entonces, ejemplos sobre la Nekiut. Ya vamos a empezar, estamos por empezar casi. Una cosa que es muy importante, que son los valores. Como dijo acá Ramjal, que tenemos que estar limpios de todos los valores negativos, como envidia, odio, crueldad, como él va a contar acá, todo tipo de valores negativos. Lo increíble es que él no empezó a hablar de esto hasta este capítulo. Porque Mesirayi Yisharim va creciendo de a poco, va elevándose de a poco, y cuando estamos bajo, bajo, no teníamos la fuerza de cambiar esto. Entonces, ni habló. Pero ahora, después de que estamos llegando a un capítulo tan alto, ya vamos a tener la fuerza de cambiar nuestros valores negativos. Pero eso lo vamos a ver en uno un poco más tarde. Dice así, otro ejemplo que tenemos que cuidarnos de todos los derivados del pecado, de estar el pecado en sí, por ejemplo, profanar Shabbat, y están todos sus derivados. Como dijimos varias veces, tú no, no solo que no cocinas en Shabbat, no trabajas en Shabbat, sino las cosas más pequeñas, como muxes, algo que no se puede mover en Shabbat, tú te cuidas de todo esto, con todos sus derivados, como dijimos. Dice así, y así, otro ejemplo de un pecado que tiene mucha ramificación, y que hay que cuidarse toda ella, son los Shabbatot y los días festivos, porque hay muchas, muchas leyes acá en cada uno de estos temas. Como dijeron, muchas leyes. Tiene Shabbat. Y ahora las prohibiciones de los sabios, los cercos de los sabios que hicieron en Shabbat. Aparte de toda la prohibición de la Torah, están los cercos de los sabios para cuidarnos. Son graves, porque nosotros vemos su gravedad. Como dice acá, y las prohibiciones de Shabbat que se llaman Shabbat, que son prohibiciones de los sabios, no sea algo simple para ti, sin valor, o sin que no hay que cuidarse de ello. Sharei Simihash Bhuti, Nenehrikub, Gdoleator, por ejemplo, un ejemplo que da acá el Rab, cuando en el templo, uno trae un sacrificio, hay lo que se llama Simihá, que es apoyar las manos sobre el animal, antes del sacrificio que se hace, y apoyarse con fuerza. Pero en Shabbat, los sabios prohibieron subirse a un carro que lo lleva un animal, subirse a un animal, por todo tipo de razones que prohibieron. Entonces dice, si los grandes de la generación, que como vimos cuando estábamos hablando de Hilul Hashem, que un gran Rab, que cuatro pasos da, sin hablar de Torah y sin tefilim, ya para él era como Hilul Hashem, como vimos la semana pasada. Entonces, si los sabios gastaron su tiempo tan preciado, tan valioso, que no lo votaban para nada, como cuentan del Gaón de Vilna, cuentan que cuando, al fin de año, antes de Rosh Hashanah, que uno tiene que disculparse ante Dios y pedir perdón, él veía minutos que perdió de estudio de Torah, él lloraba y pedía perdón a Dios, porque él sabía el valor que esto tenía. O como se cuenta, que el Gaón de Vilna, llegó una vez su hermana, a visitarlo, él estaba estudiando, y entró a la pieza de él, que no la había visto años. Él la dio, bendijo, Barujatá Hashem, el que no me lo dijo, Shejiano, Bequimano, Bequiano, las hermanas, bendito eres tú Dios, que me diste la posibilidad de llegar a este día, para tener este agrado, de ver a mi hermana. Y después le dijo, lo siento, no puedo seguir hablando. Entonces parece algo tremendamente exagerado. Él vio a la hermana, bendijo, agradeció a Dios por haber tenido la alegría de ver a su hermana tanto tiempo que no la veía, pero le dijo a la hermana, no podemos seguir hablando. El rabo Aminé le explica esto. Imagínate que tú estás en una operación, tú eres el médico, operando un corazón. De repente viene alguien que no viste años, ¿qué le va a decir? ¡Wow! ¡Qué alegría verte! Pero no puedo seguir, perdona. Porque estoy en medio de una operación. Él sabe, que como dice los sabios, que no es broma, y no es una metáfora por hablar, que si no fuera por mi pacto día y noche, las leyes del cielo y de la tierra no las pondría. El estudio de Torah con pureza, con grandeza, de verdad, es lo que mantiene este mundo, de verdad. Así lo dijo Dios. Si no fuera pues, cuando creó Dios la creación, no creyó para este mundo, para que haya mucha gente con buenas casas, con buenos autos, familias bonitas, una buena profesión. Creó este mundo para que el hombre trabaje consigo mismo, eleve este mundo espiritual y se apegue a él, que es la fuente de la perfección y de todo, de la vida. Este mundo, como lo estudiamos en el capítulo primero, de Mesela Yisharen, tiene un objetivo. Y cuando el mundo no cumple su objetivo, y cada uno hace lo que se le da la gana, ¿y qué significa que hace lo que le da la gana? Generalmente sigue su naturaleza, idolatriza su naturaleza, la sirve por completo. Y después llegamos al Mabuz, al diluvio, y Dios se, tiene, como dicen en la Torah, triste, de que este mundo, su creación, no llegó al objetivo verdadero. Este mundo no es para tu gusto, tiene un objetivo verdadero. Y el objetivo verdadero es elevárselo por medio de la Torah de las Mitvot, es lo que le da la existencia a este mundo. Como dijimos en Bereshit, que cuando llegó el séptimo día, y Dios creó el primer día, el segundo día, el tercero día, el cuarto día, y el sexto día, con una expresión especial que dice el sexto, y dice los sabios, ¿por qué el sexto está escrito de esta forma en especial como se ve en la Torah? Para decir que si no fuera cuando Dios creó el mundo, lo puso a condición que el pueblo israeli reciba la Torah el sexto día de Sivan. Está hablando de ese sexto día. Si no, este mundo no tiene objetivo, no tiene sentido. Lo creó para eso Dios. Tú puedes estar de acuerdo, no, nadie te preguntó tampoco. Tú no eres el creador. Así, con su infinita sabiduría, fue el mundo que Él quiso crear. Entonces el Gabón de Vilna con todo el amor. ¿Cómo? No, el Raab, el Raab, el Raab este, el Raab que comentaste ahora, del... ¿El Raab Viner? ¿El Gabón de Vilna? No, no, no. ¿El Gabón de Vilna? ¿El Gabón de Vilna, Calma? Ah, el Gabón de Vilna, pero él tiene un nivel muy alto, nosotros es muy difícil llegar a ser... No, lo que quiero decir, lo que quería decir, tú tienes razón, lo que yo quiero decir acá es solo que el Gabón de Vilna tenía un nivel muy alto y sabía que lo que él causa cada momento con su estudio. Como dicen también en la Torah, en el Talmud, Rabi Janina Bendoza no tenía que comer de domingo a Shabbat, comía algarrobos, cosas simples, pobre, pobre, pero todo el mundo se sostiene por su mérito. Entonces, lo único que yo quería decir es que si los sabios del Talmud, que ellos sí tienen un nivel tremendo, como el Gabón de Vilna por lo menos, y ellos se dedicaron a discutir el tema de las prohibiciones de los sabios de Shabbat, tú tienes que entender que estas prohibiciones tienen un valor tremendo y no se puede uno tomarla livianamente, eso es lo que quería decir, solamente eso. Entonces, cuando tiene una cosa de los sabios, que tú puedes decir esto no es importante, no, 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 eso es lo que nos quiere contar acá el Ramjal, que si los sabios que no perdían un minuto porque entendían el valor verdadero de su estudio, de su cumplimiento, que no pueden perder un minuto porque están manteniendo de verdad esta creación, como Dios, Dios da la fuerza de mantener esta creación por medio de hacer su voluntad. Y ellos gastaron tanto tiempo en estos temas de los sabios, entonces, no lo tomes a la ligera. Eso era todo lo que quería contar. Ah, ok. Seguimos. Y los detalles acá de las leyes de Shabbat están claros y estudiados en los libros de las leyes. Y todos nosotros tenemos la obligación frente a estas leyes en forma igual. No es para mí o para ti, sino para todos. Y acá nos cuenta una de las cosas que son difíciles para la gente en general en el cumplimiento de Shabbat son el dejar desconectarse del mundo, del trabajo. Aún en Shabbat van a seguir hablando de trabajo y de cosas prohibidas y de negocio y a la gente les cuesta. ¿Qué hice? Fui a trabajar. Solo hablé de esto. Pero está prohibido. Prohibido este tema en Shabbat. Entonces, como nos cuenta acá, se está haciendo una prohibición de los sabios. Cuídate. Porque, como te dije antes, eso es grave también. Y una cosa del profeta. El profeta. Hay leyes que vienen de los sabios, del Sanedrín, del juzgado. Y hay leyes que vienen de los profetas mismos. Y el profeta dice así en Isaías 58, 13 que tienes que guardar en Shabbat las cosas de tus ocupaciones. No ocuparte en cosas de trabajo, no hablar de cosas de trabajo y cosas de tus cosas normales de toda la semana. Seis días tienes para ocuparte de esto. El séptimo tienes que desconectarte y preocuparte de servicio divino. Y te dice a Karlamján una regla general. Aunque no un libro de leyes. Pero una regla general. Todo lo que está prohibido hacer en Shabbat está prohibido ocuparse en esto o hablar de esto. Por ejemplo, como todos sabemos, yo no puedo decir mañana voy a ir a comprar algo el domingo o mañana voy a voy a viajar a este lugar en el auto porque como está prohibido en Shabbat se prohibió hablar de él en Shabbat. Yo puedo decir mañana voy a estar en Tel Aviv porque como era permitido estar en Tel Aviv hoy día. Puedo decir voy a estar mañana pero no puedo hablar hoy día. Es una ley de los sabios de Shabbat. da un ejemplo acá el Ramjal de cosas que le cuesta a la gente cuidarse. Y entonces nosotros como estamos hablando de este capítulo hoy día por ejemplo se me ocurrió una idea para mostrar justo este capítulo un ejemplo. Seguro que nadie de nosotros va a hacer una calumnia sobre otra persona. Nadie va a hablar algo que nunca ocurrió y una mentira sobre otra persona. Y eso es algo que nadie de nosotros lo va a hacer. Seguro. Como en Roma Antigua contó Raba Miner que estaba prohibido hacer una calumnia sobre hablar algo falso de una persona. Se había multas muy grandes y hoy día en la tierra de Israel en nuestro estado de Israel. También hay leyes de la Shonara. Si tú inventas un cuento sobre otra persona y se prueba que tú mentiste tienes pena grave multa. porque eso es algo que se entiende todos lo entienden la gravedad de eso. Pero hablar mal de una persona que te insultó y decir mira este me insultó y me habló así ¿y qué ganamos con esto? Nada. Solo contaste lo que te hizo. Eso está prohibido en la Torah. Pero nadie lo va a ver como una prohibición. Está en la ramificación ramificación de este pecado abajo, 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 abajo ya delgadito, delgadito. Pero todavía sigue siendo prohibición de la Torah. Todavía sigue el Yetzer dominándote a ti. Ya no se nota pero sigue. La Torah me cuenta que es así que estoy siendo esclavo todavía de mi naturaleza. Entonces este capítulo nos trae muchos ejemplos como ahora que estamos viendo en las prohibiciones de Shabbat de que hay cosas en Shabbat que la persona no se cuida y tiene que estudiarla bien y saber que todavía estoy bajo el dominio de mi Yetzer y tengo que salir de eso. Entonces es lo que nos dice acá. ¿En qué se cae mucha gente? En este tipo de pecado de los sabios. Azul Istadeh Baburó o Laskiró Bepir Belajén Azrul Ayem Benajasab Lirot Matarigle Majar o tú estás construyendo algo y va a haber y para ganar tiempo qué necesito traer para mañana qué cosas tengo que comprar para mañana y todo eso y va a haber no paseando y disfrutando del Shabbat y de la tranquilidad y del descanso del Shabbat sino va a haber ahora no puedo comprar pero voy a adelantarme voy a ver qué se necesita para mañana eso también está prohibido. O ¿Sabes qué? Yo no puedo hoy día tomarme el auto pero voy a ir allá antes de que salga Shabbat a esperar el autobús que llegue y salga Shabbat y ya estoy allá listo para viajar. Todas esas cosas están prohibidas de los sabios. Beazrul Lomar Davar Plony Hazel Majar Os Jorá Plony Aknele Majar Bekol Cayot Celese y así yo no puedo decir esto voy a comprar mañana cosas que están prohibidas voy a hacer mañana como explicamos antes y esto está todo escrito las leyes de Shabbat que uno cuando lo estudie va a ver dice así hasta aquí estudiamos distintas prohibiciones de la Torah con algunos derivados de ellos ramificaciones de ellas para poder entender lo que se está hablando acá que tiene que estar limpio del pecado en sí y de todos sus derivados y hablé de algunos que son más comunes y tú tienes que entender esto con todo el resto tenemos 613 mitzvot mandamiento 365 pecados prohibiciones y 248 mitzvot mandamiento positivo tú tienes que así como te expliqué acá en unas cuantas como ejemplo entender que cada una de las prohibiciones de la Torah tiene ramificación de las fijaciones tienes que cuidar de todo hay algunos que tienen derivados más livianos otros más graves y uno que quiere estar en este nivel de limpieza tú tienes que estar limpio de todo y puro de todo y ahí llega a ser un justo un tzadí como va a decir más adelante y así está escrito en el canto de los cantares tus dientes dice el rey Salomón cuando estaba hablando como un rebaño de corderos y así como el pueblo como este animal es recatado así en la parasha de la semana en la guerra de Midian el pueblo de Israel fue muy recatado nosotros tenemos que esforzarnos en creer porque a veces nosotros estamos lejos del nivel de creencia que necesitamos pero dice acá el rab uno de los rab ajá contó dijo si hubiera un pecado pequeño en esa guerra no hubiéramos salido en paz de ahí si hubiéramos tenido un pequeño pequeño pecado ¿de qué se está hablando acá? ¿de qué pecado está hablando? nosotros sabemos que el pueblo de Israel cuando en la antigüedad andaba todo el día con tefilín el tefilín que una mitzvá hoy día la hacemos solo en la mañana antes iban a trabajar con tefilín aún a la guerra iban con tefilín vivían con el tefilín dijo el rab nosotros tenemos la mitzvá de poner un tefilín de la mano y después de la cabeza porque el de la mano tiene menos santidad y uno va subiendo en santidad dijo el rab aunque los tefilín son dos mitzvot separadas tenemos el tefilín de la mano ¿qué se pone? el tefilín de la cabeza ¿qué pasa si una persona tiene la mano enyesada y no se puede poner el tefilín? se pone solo en la cabeza si tiene una ¿cómo se llama? en la cabeza se golpeó o algo y tiene un parche o una venda no se puede poner el tefilín de la cabeza se pone solo en de la mano son dos mitzvot y primero se parte con el de la mano y después de la cabeza ese es el orden que hay que hacerlo aunque son dos mitzvot separadas que si no puedes ponerte los dos te pone uno en verdad entonces si te pusiste el de la cabeza primero y después de la mano cumpliste porque son dos mitzvot separadas pero ese es el orden dice el rabo una Beshem Rabaha el nombre Rabaha que el pueblo era tan cuidadoso que sabía si él cambiaba el orden primero el de la cabeza y después el de la mano ya no hubieran salido de la guerra en paz o sea esta pequeña cambio ya causa a ti que tal vez es algo grave que puede como dijo el rabo a venir una vez tú te compraste un auto nuevo 100.000 cheques encendiste la mañana no parte abriste la tapa del motor estuviste mirando mirando un tremendo motor nuevo todo limpio no funciona no sabías qué hacer llamaste a la grúa al taller en el taller un joven que no estudió más que un poco de esto y conoce vio un cable cortado lo puso en el lugar el auto partió 100.000 shekel un auto carísimo un cable que no vale 10 centavos si no está en el lugar no funciona algo pequeño algo pequeño a veces una persona que su DNA tiene un problema uno los genes en su DNA microscópico tiene un problema puede tener síndrome de Down y así acá también cuando tú entiendes que esto es del alma viene de la sabiduría infinita de Dios no de un hombre el pequeño cambio que tú haces puede ser un daño terrible que esto no va a funcionar que esto ya no va a tener la protección de la Torah que necesitas para ir a una guerra entonces cuando tú entiendes que hay que estar limpio de verdad porque es algo que realmente es necesario y el daño que se puede hacer acá es terrible tú te vas a cuidar y tú vas a ser una persona limpia 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 como debe ser como un justo como tenemos que ser todos nosotros entonces seguimos lo hayamos y si hubieran hecho un detalle pequeño como ese cumplieron la mituad de Tefilim pero no en el orden adecuado Moshe Rabbeinu no lo habría alabado a ellos y no hubieran salido de la guerra en paz y otra cosa dice el Talmud de Jerusalén de Yushalmi el que habla hay ley en la Tefilah donde está permitido hablar donde está prohibido hablar el que habla entre Ixtabach y Yotzer terminó la primera parte de la Tefilah y ahora viene Barjú la segunda parte de la Tefilah el que habla entre eso y esto el que habla ahí en ese lugar es un pecado para él y si él tenía que salir a la guerra lo devolvían decían este pecado te puede causar la muerte así que tú no vas a la guerra ahora o sea hasta ese nivel yo me acuerdo que una vez fui a un lugar en un lugar que estuve y de repente veo a la gente en medio de Barjú y empiezan a conversar llega un vecino empieza a conversar de cualquier cosa no saben la gravedad no entienden si estuvieran yendo a la guerra lo devolvían porque ya hizo algo muy terrible que lo puede poner en peligro de su vida otra vez parece algo al ojo de los hombres parece algo exagerado pero nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas el ojo de Dios él fija la Torah y él sabe realmente las cosas cuáles son las cosas que tienen gravedad o no y de eso depende tu yugo divino si tú entiendes que este tipo de cosas es grave no la harías ¿por qué? porque tú eres una persona inteligente y no haces ese tipo de cosas ¿dónde está tu libre albedrío y tu prueba que tú estás sirviendo a Dios y no a tu inteligencia? y no tu honor personal donde las cosas no parecen tan graves como parecen solo que lo que me hace cuidarla es el deseo de servir a Dios y ahí se ve este hombre si realmente está sirviendo a Dios o está sirviendo su inteligencia entonces hay cosas que a simple vista no se ven graves pero son gravísimas y ahí vamos a ver quién está sirviendo a Dios y quién no porque como dijimos difamar a otra persona hablar mal nadie lo va a hacer seguro que no entre nosotros por lo menos seguimos entonces dice así y de acá tú entiendes hasta dónde tiene que llegar el hombre en su cuidado personal de alejarse de cualquier pecado que parece a simple vista tan pequeño es una mitra de los sabios el rezo y hablar acá de los sabios y aún así este hombre que falta esto ya lo devuelven de la guerra porque él está ahora en peligro por el pecado que hizo seguimos y ahora empieza la parte de las mitos que queríamos hablar que algo tan importante para nosotros empezar a cuidarnos uno de los problemas más graves que el hombre tiene son sus valores negativos entonces ahora gracias a Dios si hemos llegado a este nivel ya vamos a poder empezar a hacer un cambio no en lo que hacemos sino en algo mucho más profundo que en lo que sentimos en cómo percibimos las cosas nuestros valores nuestros sentimientos que ahí es más complicado todavía el cuidarse tenemos que ser más estar más atentos y saber cómo cuidarnos porque nuestros sentimientos se despiertan muy fácil y nosotros sentimos mucho y nos parece que ellos nos revelan la realidad y es falso porque hay odio gratuito odio gratuito sin una razón pero yo siento odio a esta persona y por eso se destruyó el templo ahora tengo que buscar cómo liberarme de ese odio gratuito de esa envidia la primera muerte la primera muerte que hubo en la humanidad fueron dos hermanos que uno mató al otro por la envidia y esto pasa también en los justos hay que tener cuidado ahora nos va a enseñar en ramajal si Dios quiere llegamos a este nivel cómo empezar a cuidar nuestros valores también de estar limpio no solo de los actos prohibidos sino de los sentimientos prohibidos dice así como el hombre tiene que estar limpio en sus acciones y no hacer un pecado ni siquiera lo sabio ni una ramificación pequeña como ya vimos también tiene que estar limpio en sus valores y en verdad es más difícil estar limpio en los valores que en las acciones porque la naturaleza que es la que estamos hablando antes que tiene la capacidad de dominarnos tiene más llegada a nuestros valores que a nuestras acciones y como vimos antes que es difícil cuidarse de nuestras acciones es más difícil cuidarse de los valores pero para eso estamos en este mundo para hacer los cambios que tenemos que hacer y elevar este mundo cuando uno se eleva a sí mismo eleva al mundo consigo mismo como vimos en el primer capítulo y es verdad y es verdad es real pero necesita esfuerzo necesita estudio necesita profundidad porque nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza se acostumbra se acostumbra a algo tiene mucha tendencia al vino al cigarro o a la comida frenar esta tentación esta conducta que se le hizo una costumbre o estos deseos internos o estos deseos internos de tentaciones es una lucha muy difícil con uno mismo como dijeron los sabios en Pirkeabot quien es el fuerte quien es el verdadero valiente el que es capaz de vencer su yes y quiere decir su enojo su orgullo y es increíble porque explica los sabios uno de los grandes problemas que tiene el hombre en su vida nace de su orgullo él siempre está insatisfecho siempre está con temores ¿por qué? porque puede ser que ahí se va a encontrar con alguien más grande que él que le amenaza su existencia porque él valora su existencia solo frente a su logro él no siente que tiene un valor propio natural de su de su alma que Dios le dio entonces está todo el tiempo compitiendo con los demás con temor con los demás porque puede encontrarse uno que es mejor que él no puede querer a los demás porque como se llama no ve el valor en los demás todo el tiempo trata de buscarse él ser el más grande de los demás y si los demás no valen nada ¿cómo voy a tener amor por ellos? y así todos estos valores al hombre al final él cree que está encontrando el bien personal y está arruinando su vida no le permite vivir en paz no le permite vivir con alegría con amor al prójimo entonces todos estos valores que son tan negativos que hacen tanto daño a la persona que destruyen tanto nosotros tenemos que trabajar contra ellos y vencer y cambiarlo y eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora tenemos que estar limpios también en nuestros valores entonces dice así y los valores son muchos dice acá y así hay muchos valores y cada valor trae consigo muchas acciones por ejemplo si yo una persona y siento temor me voy a voy a actuar alejándome de ella si siento amor por ella me voy a acercar a ella los valores causan mis acciones si yo tengo temor me voy a arrancar si tengo amor me voy a acercar si tengo no sé envidia tal vez me va a despertar odio sobre esta persona como vamos a ver más adelante o voy a odiar a esta persona o voy a como se llama si me va a despertar odio o ver cosas negativas en él para cuidarme o vamos a ver ejemplos que otro ejemplo hay envidia si se me despertó orgullo entonces voy a ver a los demás que no valen nada alguien que me puede dar un beneficio lo voy a acercar alguien que yo no veo que me puede beneficiar lo voy a alejar el centro de todo soy yo y no Dios y me va a costar mucho tener recibir el yugo divino porque yo quiero ser el rey no Dios yo no acepto eso voy a ser ateo seguro voy a alejarme de todo lo que Dios quiere entonces el hombre que tiene estos valores negativos puede matar a su prójimo como dijimos antes puede cometer muchas prohibiciones como la yonara y otras cosas por la envidia y como vamos a ver más adelante entonces estos valores son muy muy dañinos y el hombre con mucha tendencia su alma animal su yetserah tiene mucho cercanía a estos valores tiene la posibilidad de despertarlos y nosotros tenemos con nuestra serviduría que vencerlos que eliminarlos que bajarlos que dominarlos como vamos a ver más adelante entonces dice así entonces dice el Rav hay mucho valores pero como cuando hablamos que hay muchos pecados prohibiciones nosotros tomamos algunas no más como ejemplo las más comunes también vamos a tomar ahora de los valores negativos los principales o de los más comunes y de esto tú vas a aprender a dominar los otros valores negativos que no podemos hablar de todo en este libro entonces ¿cuáles son los valores que él quiere hablar acá? Agaba el orgullo la arrogancia acaz el enojo akinadataba la envidia y la tentación cuatro valores que son muy 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 graves entonces él quiere hablar de estos cuatro y con eso nosotros podemos ya estudiar para poder cuidarnos de los demás todo esto son valores muy negativos que el mal de ellos es muy conocido dice lo sabe que una persona que es orgullosa ni siquiera su familia lo soporta él es un problema él está solo centrado en sí mismo el que me da provecho lo acepto el otro no tiene ningún valor para mí no vale nada entonces él está es un problema él no puede querer a los demás si no me da un beneficio no y si dejo de darme el beneficio ya lo puedo votar como el faraón el rey él puede matar gente él puede nada le importa fuera de él entonces estos valores son muy muy terribles entonces dice ¿cuáles son los cuatro valores? el orgullo el enojo la envidia y la tentación enkolele midot raot asherra atani kered mefursemet enzarik la raya y no tenemos que traer pruebas de que son valores negativos todos entendemos kine raot enabatsman ellos son negativos en sí no solo que causan algo malo cuando tú estás enojado puedes pegarle a una persona puedes golpearle a una persona puedes hacerle un daño no solo eso el hecho de enojarte ya tiene un problema como vamos a estudiar y hay que evitar esto entonces ellos son malos en sí y las consecuencias que traen son terribles también y estas cuatro están fuera de el entendimiento y de la sabiduría una persona le dijo al doctor tú no puedes tomar este líquido no puedes tomar el vino la sabiduría te dice deja esto te hace un daño y él sigue hasta que como conté una vez que entré en el hospital y una persona que le cortaron la pierna porque el médico dijo está prohibido para ti tomar alcohol y él siguió su tentación y le causó un daño terrible y otra persona por su enojo mató o por su envidia mató entonces tú ves que estas cosas son muy graves y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en esto de liberarnos de estas tentaciones de estas midot que van contra como dijo Mirab me contó me dijo hay veces que a una persona le dicen tú tienes que estar tranquilo tu presión está muy alta es peligroso tú no te puedes enojar y por una tontera este hombre se enfurece la casa por una tontera y puede dar un infarto y él se mete en peligros terribles que según la sabiduría y la lógica tenías que dejarlos de lado estos valores le pueden causar un daño terrible y él es dominado por esto como estamos hablando el yister alate domina y puede dominar tu midot y hacerte caer en cosas terribles para ti no solo el daño que hace a los demás para ti puedes robar por tu tentación puedes violar por tu hacer daño de todo tipo para los demás por tus tentaciones y así entonces tú tienes que tener aprender a dominar el templo no se ha construido por el odio gratuito si supiéramos como dominarlo tal vez se hubiera construido el templo si tuviéramos amor gratuito pero hay odio gratuito no se construye el templo todavía terrible terrible desastre que hay por eso y ahora estamos en Tisha B'Av el RAV el RAV nosotros estamos acercándonos a Tisha B'Av que es el tiempo donde se acerca el dolor de la destrucción del templo del primero al segundo por el odio gratuito dice el RAV si supiéramos lo que nos falta en verdad estamos tantos años sin templo estamos como acostumbrados ya a este tipo de vida pero ¿a qué se parece esto? a una persona a un hombre que un vegetal sigue viviendo pero la capacidad de acción que tenía antes y la que tiene ahora no hay ninguna comparación y todo eso nosotros vivimos en esta costumbre como muertos vivos ¿por qué? porque seguimos nuestros valores negativos no progresamos no avanzamos nos dejamos dominar es más cómodo y nos luchamos contra esto entonces todo esto nosotros tenemos que estudiar la forma de llegar a nuestra libertad y hacer el bien que Dios está esperando a nosotros seguimos y dice así y cada uno de estos valores es suficiente para llevarte a terribles pecados sobre el orgullo está claro está escrito en el Deuteronomio y tu corazón se va a enaltecer y te va a olvidar de Dios de tu Dios el orgullo te hace olvidar a Dios que es la fuente de la vida todo el que se enoja se afrenta a ti como un hombre que está haciendo idolatría sobre la envidia sobre la envidia y la tentación está escrito en Pirkeabot la envidia la tentación y el honor sacan al hombre de este mundo lo que nosotros tenemos que estudiar es cómo liberarnos de estos valores negativos y de todos sus derivados y de todas sus ramificaciones como dijimos porque todas son veneno y nosotros tenemos que saber conocerla muchas veces como dijimos hasta que nosotros no empecemos a estudiar estos temas nosotros podemos pasar a verlo y no notarlo no darnos cuenta que dentro de nosotros están estos valores funcionando están actuando sobre nosotros están dominándonos sin darnos cuenta cuando tú empiezas a estudiarlo y ser un experto en esto conocerlo bien vas a poder distinguirlo con facilidad y arrancar de esto y saber cómo cuidarte de ello como dijimos una vez un rab que se llama Rabbein Liner dijo que los esquimales son capaces de diferenciar entre 12 tipos de nieve distintas cada una tiene su nombre distinto tú ves nieve ¡Nieve! pero ellos como tienen un ojo tan agudizado conocen esto tan bien viven en eso ellos pueden diferenciar 12 tipos distintos de nieve tú verías los 12 dirías nieve igual acá cuando nosotros empecemos a estudiar estos temas con profundidad y otra vez lo estudiamos como dice Ramjal como explicamos antes en las leyes de la ley no una vez que dijiste ¡eh! bonito interesante sino que nosotros venzamos la flojera como dijimos cuando estudiamos la agilidad y volvemos a estudiar esto otra vez y otra vez y otra vez vamos a empezar a tomar a ser más expertos en este tema y poder diferenciar con claridad los distintos tipos de expresiones de Milletser cuando se está expresando en forma de envidia de enojo de arrogancia de orgullo si no tú no te das cuenta él te está dominando y tú crees que eres como normal eres tú son mis deseos naturales que tienes de mano yo tengo deseos naturales pero no has entendido que ahí a veces el que toma el mando ahí es tuya y te hace caer en terribles cosas entonces va a explicar uno por uno como dice acá entonces dice así INE hay una cosa maravillosa también antes de empezar nosotros dijimos alguna vez creo que la crítica es una cosa que hay que hacerla con mucho cuidado cuando tú criticas a una persona primero tienes que hacerla con mucho amor al otro si le llama la atención porque nadie le gusta que lo critique y se siente dañado y golpeado él tiene que entender para tú poder criticar a alguien tú tienes que estar lleno de cariño por esta persona que él entienda que todo lo que tú estás hablando es por su bien no por no por llamarle la atención o yo estoy buscando las cosas negativas de los demás para sentirme más grande que los demás no yo estoy haciendo esto con cariño por el bien del otro es una de las condiciones pero ¿cómo se llama? de todas formas cuando uno le llama la atención a otra persona a todos nos duele pero sin llamarte la atención tú puedes quedarte metido como dijimos una vez no sé si se acuerdan en el capítulo de la humildad que viene todavía mucho más adelante en el Mesir a Venus se le llamó el hombre más humilde del mundo humildad es un valor que vamos a estudiar más adelante está en los niveles más altos espirituales y dice allá el Ramjal tú tienes que tener buenos amigos ¿para qué? para que te critiquen ¿por qué? porque tú no eres capaz de ver tus defectos el hombre que ama a alguien no ve defectos y tú sabes a quién amas tú más que nadie a ti mismo tú no eres capaz de ver tus defectos necesita un amigo bueno que no que te grite y te diga lo negativo que tiene que te lo diga con cariño porque así yo voy a poder mejorarme si no tengo alguien que me muestre que estoy enfermo nunca me voy a poder curar nunca voy a buscar remedio entonces gracias por haberme criticado te agradezco con todo el corazón en el nivel tan alto de la humildad aún yo no somos capaces de ver nuestros defectos cuanto más cuando estamos bajo bajo que estamos ciegos totalmente en nuestros defectos y cuando alguien nos va a llamar la atención muchas veces lo hacen por venganza de algo nos critican con gritos entonces nosotros de verdad no queremos saber nada de crítica porque nos duele mucho pero aunque alguien me lo haga con cariño con amor también me duele pero el Ramjal encontré una forma maravillosa de hacerlo porque él quiere curarnos todos nosotros tenemos estos niveles estos valores en algún nivel todos tenemos orgullo unos más otros menos todos nos enojamos todos tenemos envidia el que no tiene envidia está enfermo todos tenemos envidia los grandes sadikins tuvieron envidia pero nosotros tenemos que en un nivel más chico más grande y tenemos que cuidarnos todos porque a todos nos pasa esto ¿qué hizo el Ramjal? vamos a ver los ejemplos que nos da ahora adelante describe orgullosos hay un orgulloso que se ve así otro orgulloso que se ve así otro orgulloso que actúa así otro orgulloso que actúa así cuatro o cinco tipos y ¿sabes lo que hace acá con el Ramjal? que en una forma increíble como lo hace te está mostrando fotos de orgullosos como se ven y de repente tú vas a decir ¡wow! ese se parece a mí igual a mí nadie te gritó nadie te dijo que tú eres orgulloso él te puso la foto mírala solito sin contarle a nadie ¡guay! yo me parezco a este es mi foto ¿qué tengo que hacer para cambiar? muy bien él encontró una forma maravillosa de llamar la atención que no se nota no te grita no te avergüenza en público te lo deja a ti mismo solito solito y tú y te va a enseñar el problema de esto cómo lo cambiamos es algo maravilloso él nos pone las fotos de todos estos problemas para que cada uno se vea y se reconozca empieza a trabajar nadie te está gritando nadie te está insultando nadie te está llamando la atención es de una forma tan maravillosa como lo hizo entonces eso si Dios quiere vamos a empezar a estudiar la próxima semana si la próxima semana todavía nos queda para entonces si Dios quiere vamos a estudiar la próxima semana esto que tengan Shavua Tov Beatzla Ha para todos y Koltub Bezratashah Litra Oste